Las cookies se mueren, antes o después dejarán de existir. La cookie no es más que un recurso que la industria tuvo que generar en los navegadores para facilitar determinadas soluciones que el protocolo TCP y IP no era capaz de resolver, como son los conceptos de sesión y de guardar información de un paso a otro. Nos cambió la vida el día que, ahí por los 90, empezamos a traquear y a medir vía cookies, pero evidentemente hemos sabido de sus limitaciones desde el principio. A día de hoy las cookies prácticamente se utilizan de manera residual, las utilizamos como puramente identificadores, identificadores que no están ligados al usuario único. Si entendemos como cookie igual a usuario cometemos un error, pero no todas las soluciones de identificación de usuarios pasan por utilizar true data, como llaman algunos de los grandes proveedores de tipo Google con Gmail o redes sociales, donde el usuario hace el home desde múltiples dispositivos y gracias a ellos son capaces de machear una identidad única en diferentes dispositivos. No es la única respuesta, hay muchas más respuestas a esta problemática. Nosotros como webograma tenemos una compañía que es prima nuestra que se llama ScreenSix, de origen holandés, y que ha desarrollado algoritmos probabilísticos y metodologías diferentes para encontrar patrones que no se identifican el comportamiento de un mismo individuo a través de diferentes dispositivos o incluso de diferentes localizaciones. Las famosas soluciones cross-device no pueden residir exclusivamente en la capacidad que tenga una gran firma de ver a muchos usuarios. Insisto, Gmail o Facebook son una parte muy grande de Internet, pero no son todo Internet. No todos los internautas tienen una cuenta de Gmail, no todos los internautas están dados de alta en Facebook, no todos los internautas usan Facebook en su ordenador de trabajo. Hay muchas limitaciones y hay muchos ángulos que analizar. Tampoco creo que la respuesta sea 100% determinista o 100% probabilística. Mi visión en este sentido es que uno, la cookie, seguirá existiendo. Desde el momento en el que podemos crear fingerprints y crear cookies de servidor donde yo soy capaz de identificar al internauta juntando una serie de valores de su equipamiento tecnológico, de su conectividad, etcétera, etcétera. Pero tampoco creo que el extremo sea que todo será True Data y todo será el Facebook Login o el Gmail Connect que nos permitirán hacer este cross-identity. Hay otras iniciativas. Nuestros compañeros de Adobe están haciendo sindicación de CRM entre diferentes clientes. Nosotros estamos también un poco por esa vía juntando la parte probabilística que os contaba anteriormente. Luego, no creo que el 100% de la audiencia mañana vaya a estar duplicada gracias a Facebook o hacia Google. y bueno, esa es nuestra visión.